Domingo, y la mete pasadita es Bárbara, y la metió nomás, eh. La corre Mora de primera meta, el centro está... ¡Gol! De Rodríguez, gol. ¡Gol! De Martínez Cuarta, señores. El juvenil, mirá vos, los centrales metiendo protagonismo en el partido, señores. ¡Gol de River, señores! Lo hizo de cabeza Martínez Cuarta, señores. Ocho minutos de este segundo tiempo y ahora River, el millonario. ¡Gol! Le gana limpia, 3 a 1. ¡Qué bien la cambiaron! Mora, el centro, Martínez Cuarta, adentro. ¡3 a 1, gol a River! Hay mucho mérito en este pase de Domingo. Ahí recibe Domingo. Pablo les decía en el relato, si la mete pasadita, está habilitado, eh. Está habilitado por el lateral, por el jugador que está a la derecha saliendo. Mucho mérito en ese pase de Domingo y mucho en esa volea de Mora. De primera, ahorrando tiempo a favor de la llegada de todos los jugadores de River. Y contra la salida de la defensa de Olimpia. Llegó absolutamente solo el segundo central, que hasta aquí ha hecho un buen partido. Y ahora puede coronarlo con este gol para estirar la diferencia. ¡Gol!